hola cracks bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén de lo mejor para aquel que no me conoce yo soy tony nadie en especial las opciones de caer en el campo de batalla son limitadas por lo que no podemos descartar prioridades como lo es la importancia del arma que escojas durante la partida o en su defecto que consigas durante el aterrizaje al caer a veces la situación no te deja elegir el arma que tú quieres pero sea cual sea el arma que consigas debes aprender a jugar con ella por ejemplo si consigues un sniper lógicamente no vayas a rushear la mejor opción es alejarte poco a poco tomando distancia del peligro en mi caso no uso sniper pero a veces la partida amerita el uso de algún arma la cual no siempre puede ser de tu elección por ejemplo caigo en un lugar lleno de gente si consigo buen arma obviamente puedo pelear con el que quiera darme batalla de lo contrario si no consigo arma para poder defenderme lo mejor es retirarme de allí veamos esta situación solo cuento con un fusil de asalto y una ametralladora si peleo contra un escopetero a corta distancia obviamente terminaré perdiendo ya que no tengo ni la cadencia ni la movilidad para defenderme de un ataque a quemarropa así que trataré de buscar una pelea conforme el arma que tengo en este momento aunque a veces no puedo evitar rushear pero eso es algo que todos debemos aprender a controlar bajan confirmada el enemigo que mató a mi compañero se está cubriendo y posiblemente no tenga blindaje así que no será mucho problema derribar lo si tu enemigo se toma las cosas con tranquilidad no le des tregua si sus fuerzas están unidas separarlas en esta situación tengo dos enemigos en diferentes puntos dos a la izquierda y otro a la derecha te hago una pregunta a cual rushe harías tu primero para rushear obviamente me tendré que acercar pero el de la izquierda tiene cobertura y el de la derecha tiene altura la oportunidad de asegurarnos contra la derrota está en nuestras propias manos pero la oportunidad de derrotar al enemigo la provee el mismo pero si ataco sin importar cobertura me matarán no rushe haré debo esperar un momento pues ellos están haciendo lo mismo no los perderé de vista si bajan la guardia tendré el tiempo suficiente para eliminar los este es el momento al momento de lanzar una granada bajas la guardia así que no es buena opción hacerlo frente a tu oponente y aquí cometerán el error más común y más mencionado en el canal no hace falta decirlo abre bien los ojos soldado y no hagas lo mismo que ellos al bajar a uno de ellos también le quite concentración a su compañero pues no supo qué hacer no centro su mente de manera correcta el otro también va al rescate de ellos sin preparación crack si llegas a estar en esta situación simplemente no te desconcentres sigue peleando y si miras que no puedes luchar contra ellos no tengas miedo en regresar después preparado y sin tanta atención correr en campo abierto nunca será una idea muy asertiva la única opción para no recibir tiros de forma masiva es correr en direcciones diferentes o correr en zig zag esto te ayudará a esquivar balas nunca corras en línea recta o muy seguramente morirás estoy totalmente en desventaja no tengo placas estoy dentro de la zona pelearé si no salgo vivo de aquí mis enemigos también morirán gracias al rebobinar recuperé un poco de vida y me dará tiempo para poder salir de aquí en qué no 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 Aquí vemos un ejemplo de mala coordinación Atropelló a su compañero Y solo para venir a morir frente a mí Y recibir todas mis balas No pensó ni en cómo atacar Ni en cómo escapar Eso les pasa por no ver mis videos No puede ser Estoy siguiendo a un escopetero Como si estuviera persiguiendo mi propia muerte Pero tampoco me descuidaré Porque puede que se voltee A recibirme con un buen disparo ¡Suscríbete al canal! ¡Baja confirmada! Yo no cuento con escopeta Por lo que pelear cara a cara Contra un escopetero Hay una muy alta probabilidad De que salga mal Así que lo mejor que puedo hacer Es rodearlo Y dispararle donde no pueda defenderse En esta partida quería probar una clase para la R9 Pero lastimosamente no pude llegar a la caja La situación no me lo permitió Así que tuve que pelear con lo que conseguí en el suelo Debes estar preparado para cualquier situación Soldado La única forma de evitar morir Es saber aprovechar el tiempo Y saber escoger el camino correcto hacia la victoria No te apresures Pero tampoco te tardes En esta ocasión Si yo hubiera abandonado mi equipo Solo para sacar mi clase del drop La situación hubiese cambiado Posiblemente estaríamos todos muertos Es muy importante saber pelear con lo que logres conseguir No estarás más seguro con un arma de drop en las manos También puedes morir Si la situación te permite llegar a la caja Pues genial De lo contrario Quédate a pelear con tu equipo No los abandones por sacar tu clase de drop Por lo que es imprescindible prepararte para todo tipo de situación Si mueres Muere peleando Pero no lejos de tu equipo Que no se te olvide suscribirte Y compartir el video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!